Muy buenas noches, bienvenidos a esta primera emisión de este nuevo espacio de Teleantioquia, Teleantioquia y la Elección, un programa hecho para fortalecer el poder ciudadano, el que ustedes tienen con miras a la jornada electoral del próximo 27 de octubre. Vamos a elegir gobernador, alcaldes, concejales, diputados y ustedes tienen la palabra. Queremos en Teleantioquia y la Elección entregarles herramienta e información suficiente para que entiendan que la participación condiciona el éxito de los gobiernos y la suerte de ustedes como ciudadanos depende de lo que hagan el 27 de octubre. Un reto enorme, ampliar la participación. Datos simples, hace cuatro años para elegir gobernador votó el 53% de la gente de Antioquia, es decir, casi la mitad, el 47% dijo no participo. Y para la alcaldía de Medellín votó todavía menos gente, 53% para gobernador, 49% para alcalde de Medellín. ¿Cuál es la idea? Que ustedes entiendan que el poder está en sus manos, que el 27 de octubre es una fecha definitiva y que aunque uno no se dé cuenta ya comenzó el proceso electoral, ya estamos viendo inscripción de firmas, vemos publicidad que no entendemos por qué. Por eso en este primer programa queremos hablarles de eso, del proceso que ya comenzó, para que entiendan qué está ocurriendo y qué mejor manera para hablar del tema que con la MOE, la Misión de Observación Electoral, que es un organismo experto en hacer seguimiento desde los ciudadanos para tener garantías de que la política y el sistema no abuse de este proceso electoral. Me gusta muchísimo esta noche debutar entre la Antioquia y la Elección, invitando a Verónica Tavares, la coordinadora de la Antioquia de la MOE, porque Verónica comenzó el proceso, uno puede que no se dé cuenta como ciudadano, pero ahí van las firmas inscribiéndose y la gente está moviendo. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, qué importante este espacio para fortalecer el poder de los ciudadanos, muy importante. La idea nuestra es que la gente comience a sentir que está ocurriendo, esto es como en la Navidad, la gente se da cuenta en la novena y ya es tarde. Y ya es tarde porque estamos en calendario electoral desde el año pasado, desde el 27 de octubre del 2018, que inició el proceso de inscripción de cédulas e inició el proceso de inscripción de comités, que son los precursores de los grupos significativos de ciudadanos, o sea, ya estamos en elecciones. La idea es que uno no sienta que es un peso votar el 27 de octubre, me queda tres horas de la casa, es lejísimos. Hoy uno puede resolver ese problema si hace simplemente la gestión de inscribir su cédula cerca de la casa. Estamos ahí. Exactamente, tenemos plazo hasta el 27 de agosto para hacerlo, la registraduría ha dispuesto no solo sus sedes y oficinas para que todos nos acerquemos a cambiar nuestro puesto de votación para que nos quede más cerquita de la casa, sino también que ha dispuesto unos lugares en centros comerciales, lo cual nos parece maravilloso, porque digamos que también se quita esa pereza de ir hasta la registraduría, estamos en el centro comercial, vamos, inscribimos la cédula y podemos tener nuestro puesto de votación bastante cerca. Facilitar el voto, acercar la democracia al ciudadano, ahí está la oportunidad, pero veamos una nota que preparamos para el programa para entender hasta dónde se llega, qué potencial hay y luego seguimos hablando con Verónica de este tema. Veamos los informes sobre la inscripción de cédulas. Poder votar en el puesto más cercano a su casa y elegir gobernador, alcalde, diputados, concejales o miembros de las juntas administradoras, lo único que debe hacer es tener la cédula de ciudadanía vigente y acudir personalmente a la registraduría, pues se requiere la autenticación de la huella dactilar. Este sencillo procedimiento también puede hacerlo en los kioscos que se han habilitado en los principales centros comerciales de todo el país. El plazo para inscribirse vence el próximo 27 de agosto. El proceso de inscripción fue muy fácil, fue muy dinámico, no me demoró mayor tiempo y lo hice por actualizar datos y actualizar el lugar de votación. Es como compromiso ciudadano que tenemos todos y pues que debemos estar al día para poder cumplir con nuestro deber ciudadano. Ante los constantes rumores que en estas elecciones habrá masiva votación de ciudadanos venezolanos, la registraduría aclaró que los extranjeros residentes en Colombia sí podrán votar, siempre y cuando cumplan varios requisitos. Tener visa de residente, acreditar como mínimo cinco años de residencia en Colombia, tener cédula de extranjería de residente y estar inscrito en el registro electoral. Quienes están en el país y cumplen estos requisitos son muy pocos. A la fecha no son más de 600 los extranjeros inscritos para votar. Ellos solo podrán votar por alcaldes, concejales o juntas administradoras locales. No, no voy a votar porque pues no, ahorita no tengo la estadía acá y tampoco pues si votaría, si tuviera la capacidad de votar no votaría porque no me gustan ninguno de los candidatos. No tengo documentación para votar, no estoy preparado para eso, no sería correcto. Así las cosas, este 27 de octubre los colombianos mayores de edad que hagan parte del censo electoral que vivan en el país y los extranjeros residentes en Colombia elegirán 32 gobernadores, 1,101 alcaldes, 12,063 concejales, 418 diputados y 6,814 ediles. Primer mito que se tumba, ese cuento que los venezolanos van a elegir, claramente Verónica no va a ocurrir, ahí no está el tema. No, hay que recordar que muchos venezolanos tienen doble nacionalidad y siempre y cuando tengan cédula tienen la posibilidad de inscribirla y votar, pero ya vimos todos los requisitos que eso requiere, no es tan sencillo tener la cédula de extranjería. Lo que sí es sencillo es de aquí el 27 de agosto tomar la decisión de registrar la cédula. La MOE es un trabajo muy riguroso para comparar qué ocurre, uno escucha desde el pasado muchos rumores, trasteo de votos, se llevaron un bus lleno de gente de un municipio a otro y la MOE revisa qué está ocurriendo en cada municipio. A la fecha que han encontrado ustedes en Antioquia, ¿qué ocurre con la cédula Verónica? Nosotros hacemos un seguimiento a la inscripción de cédulas porque si bien esto puede estar mostrando que hay un proceso de urbanización en distintos municipios o que hay una gran cantidad de nuevos cédulados que quieren participar y quieren votar, pues también nos va a dar elementos porque puede ser un elemento indicativo de fraude o delito electoral. Puede estar relacionado con el fraude en la inscripción, también con la compra y venta de votos y como usted lo mencionó, el trasteo de votos, que es más o menos cuando alguien te dice yo le pongo mil votos en tal puesto, entonces siempre le estamos haciendo el seguimiento a los municipios en Antioquia, en nuestro caso, para decirles a las autoridades, bueno, es necesario que ustedes investiguen qué está sucediendo, cuáles son los contextos en esos municipios que nos están dando estas altas tasas de inscripción. Para este periodo que llevamos, desde el 27 de octubre de 2018 a mayo, nosotros tenemos una tasa promedio de 21.5 inscritos por cada mil habitantes en el ámbito nacional. O sea, en Colombia 21 de cada mil mueven la cédula, se inscriben de alguna manera. Cambia puesto de votación o se inscribe para ser incluido en el censo electoral porque es un nuevo cedulado. Pero hemos visto con preocupación que cuatro municipios en el departamento triplican o duplican esta tasa. Es el caso de Sabaneta, que triplica la tasa, tiene una tasa de inscripción de 71.8 inscritos por cada mil habitantes. Esto se ha explicado por el proceso de urbanización que tiene Sabaneta porque tiene muchísimos proyectos de vivienda o tiene proyectos de centros comerciales o locales que pueden estar indicando que mucha gente se está yendo a vivir allá o que está trabajando allá. Que uno sí lo ve, pues es evidente. No sé si la tasa tan alta, pero sí hay un cambio del uso del suelo en Sabaneta y las edificaciones son muchísimas. Exactamente, pero hay que seguir poniendo el ojo allí. Y otros tres municipios que están duplicando la tasa nacional que son Mutatá, Guatapé y Yondó. Y ahí nos preguntamos también qué es lo que sucede, cuáles son esos contextos sociales que están haciendo que la gente se esté moviendo de un lado a otro y que esté cambiando su puesto de votación. Cuatro municipios en Antioquia y hay que, para que la gente entienda mejor, el año pasado era inútil el trasteo de votos en la elección presidencial porque usted elige en cualquier parte al mismo presidente. Ahora la diferencia es que yo puedo elegir solo el alcalde donde esté inscrito. Y ahí está la clave. Hoy es, digamos, que la disputa es mayor porque eso puede hacer la diferencia entre que gane uno u otro candidato. Si yo muevo un grupo de gente que vive, voy a poner un ejemplo, no sé, que vive en San Roque, Antioquia. Y me cojo varios habitantes de San Roque y le digo, vayan e inscriban su cédula en Envigado. ¿Cierto? Entonces, digamos que ahí estamos viendo que hay una irregularidad, esas personas no viven ni trabajan en Envigado, ¿por qué van a ir a influenciar por tantos votos una elección en Envigado? Y es ahí donde se da el delito. Y eso hoy ya tiene, digamos, una pena de cárcel de acuerdo con el código. Perfecto, Verónica. Sigamos hablando del tema de los proyectos comerciales porque hay muchos otros ejemplos de lo que puede estar ocurriendo y de la oportunidad que tenemos ahora de inscribirnos cerca y de poder participar el 27 de octubre. Ya regresamos con ustedes. Regresamos a la elección hablando sobre el tema de inscripción de cédulas con Verónica Tavares, coordinadora del MOE en Antioquia. Hemos dicho de lo que ha ocurrido de octubre a esta época y hay cuatro municipios que se disparan de inscripción de cédulas. La experiencia de hace cuatro años con lo que se revisó dejó sancionados, descubrieron que definitivamente había un comportamiento anómalo en el tema de inscripción de cédulas. Mira, le cuento. El Consejo Nacional Electoral en el 2015 revisó el 90% de las inscripciones de cédula en su momento y de ese 90% anuló 38 inscripciones porque lo que hacen es hacer un cruce de base de datos. Mira, dentro del censo electoral o de quienes votaron allí o quienes están inscritos allí, si otras bases de datos como las del CISBEN, como las del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, pueden indicar que esas cédulas efectivamente viven en esos municipios. Entonces, se puede dar un proceso de anulación si eso no coincide. Y es muy importante que la gente se acerque y sobre todo que la registraduría presente claridades sobre cómo hacer una reclamación. Por eso siempre recomendamos a la gente que siempre esté consultando en la página de la registraduría cuál es su puesto de votación para que revise si su inscripción fue anulada o no. Claro, ahí está el tema porque entre más tecnología cruzan las bases de datos y el ejemplo es muy simple. Yo recibo el CISBEN Beneficio en el municipio X y aparezco registrado en el Y. Uno de los dos no es. Exactamente. O para poder votar o para poder recibir el servicio del CISBEN. Entonces, un poco lo que uno entiende es que la tecnología nos va a ayudar a seguir garantizando que se blinde el proceso. ¿Ustedes esperan que ahora haya más claridad en sesión de cédulas? ¿Qué expectativa hay de aquí a la fecha, el 27 de agosto, que se vence el plazo? Pues nosotros esperamos que las autoridades electorales y otras autoridades como la Fiscalía estén pendientes de esas alertas que, digamos, atiendan el llamado, que estén analizando esos contextos que puedan estar definiendo si de verdad esos municipios están o no en riesgo, si se está presentando o no un delito. Ellos son los llamados a definir eso y sería muy importante que atiendan estas alertas tempranas con la información que hoy disponemos. ¿La ciudadanía cada vez participa más, les denuncia, les advierte o sigue siendo un ejercicio de búsqueda de ustedes de datos y cruces de información? Esta información nosotros la obtenemos de la misma registraduría. Nosotros también tenemos un portal que se llama Pilas con el Voto, donde la gente puede hacer reportes ciudadanos y aquí es muy importante aclarar que pueden hacer los reportes de forma anónima, porque entendemos que en ciertos municipios donde hay problemas de orden público puede haber miedo de hacer esos reportes. Entonces, siempre decimos, es posible hacer estos reportes de forma anónima, lo que pedimos es muchísimos detalles y eso también lo hablábamos con otras autoridades como la Procuraduría, porque nosotros nos comprometemos a recoger esta información y entregarlas a las autoridades, pero ellos nos dicen que necesitan que sea muy completa la información, detallada en tiempo, modo, lugar y adjuntar la evidencia que sea posible para que ellos puedan hacer un proceso de investigación más profundo y no limitarlos. Verónica, hemos hablado en el programa que un gran objetivo de este proyecto informativo de Teleantioquia es fortalecer el poder ciudadano. Y ya comenzó el proceso, ya dijimos que firmó desde octubre del año pasado, pero otro que la gente ve en la calle es la cantidad de publicidad y un tema de gente recogiendo por firmas, recogiendo firmas para poder participar y en teoría uno dice, maravilloso, no son los partidos que se condicionan siempre, sino que ahora también la gente se puede reunir, asociarse, recoger firmas y presentar sus candidaturas. Pero entiendo que este espacio que en teoría suena maravilloso, pues ha encontrado tal vez que se desbordó de hace cuatro años acá la cantidad de grupos significativos que por firmas quieren participar creció y Antioquia entiendo que por números que tiene la MOE es el departamento líder en grupos de ciudadanos buscando la elección. ¿Cómo es el tema de este grupo de ciudadanos buscando firmas? Primero definamos eso de grupos significativos de ciudadanos. ¿Quiénes son esos? Un grupo de personas que hoy no se sienten representados en los partidos políticos, pero que quieren participar en política. Entonces, en teoría, es una medida bastante importante porque es una medida de apertura democrática. ¿Qué otras expresiones políticas surgen que están interesados en participar? Desde el 27 de octubre del año pasado inició ese proceso de inscripción de esos comités promotores. Entonces, digamos que hoy la normatividad les permite a estos grupos iniciar un proceso de publicidad para recoger las firmas. ¿Qué dice la normatividad hasta ahora? No puede tener elementos, digamos, de invitar a votar por el candidato o candidata o por el ciudadano o la ciudadana, ni puede tener elementos de programa de gobierno. Entonces, mientras invite a la recolección de firmas, pues en teoría, digamos, está permitido. Pero esta figura nosotros estamos viendo como que digamos que se está saliendo un poco de control de las autoridades electorales porque yo le doy un ejemplo. En el 2011 se inscribieron 213 grupos en todo el país y al final quedaron 181 aprobados. 181 pudieron llegar al tarjetón vía este mecanismo. En el 2015 fueron 810 inscritos, pasamos de 200 a 800. Cuatro veces más. De esos 800, 307 presentaron las firmas y de esos 307, solo 194 fueron aprobados. Parecido al 2011 que fueron 181, aquí 194, cuatro años después, aunque fueron presentadas muchísimas más aspiraciones. Exactamente. Y hoy en lo que va del año 2019, contando pues desde que empezamos el calendario electoral en octubre, van 1,164 grupos significativos de ciudadanos inscritos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esto está siendo utilizado como una figura para hacer una campaña anticipada, ¿cierto? Si bien se promociona el grupo significativo, se promociona la recolección de firmas, pues lo que estamos viendo es que están ganando una visibilidad, están ganando un reconocimiento en la ciudadanía y eso lo pone en desventaja un poco con respecto a los partidos políticos porque lo que dice la ley es que la campaña electoral empieza tres meses antes de las elecciones, es decir, a partir del 27 de julio de este año. Entonces, lo que vemos es un montón de candidatos o de gente que está interesada en ser candidatos, se presentan como grupos y al final obtienen un aval de un partido político. Entonces, lo que vemos es como un uso de esta figura, como este fenómeno de lo que vemos de inscripción, como un abuso de la figura. Con respecto a la publicidad, pues estamos esperando un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral por lo que ha sucedido en Medellín. Nosotros hemos recibido, digamos, una cantidad de reportes ciudadanos alrededor del tema de propaganda y publicidad. Para la alcaldía de Medellín. Para la alcaldía de Medellín y otros puertas del departamento. Pero lo que más hemos visto en redes sociales es que la gente dice, esto no está permitido. Nos encanta porque la gente ya se está dando cuenta cuando es que empieza la propaganda. Tiene interés. Sí, tiene interés, sabe cuándo empiezan las campañas y dicen, ve, esto no está, esto es raro. Pero digamos que hoy no hay una claridad y estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral nos diga si eso es legal o ilegal. Lo que es claro es que se disparó el fenómeno. Se disparó el fenómeno. Y en Medellín, le hemos dicho, para aspirar a la alcaldía, se inscribieron 13 grupos significativos, 13, hace cuatro años fueron tres. Ya retiró uno, Luis Bernardo Vélez, pero quedaron 12 y uno ve publicidad por todas partes y la gente dice, comenzó la campaña, que no ha comenzado. Es esta figura de pronto, Verónica, para que la gente se acuerde de ejemplos que ya ocurrieron, fue como hace el año pasado, Vargas Lleras, que claramente era el jefe de cambio, radicar un partido político, también se inscribió por firmas, salió a publicitarse y después otra vez llegó al partido político. Entonces la gente dijo, es de los partidos o es de las firmas, es un poquito evitar eso. Sí, por ejemplo, hablemos del caso en Antioquia. Sí. Hoy tenemos, de los 1.164, 154 son en Antioquia. El 10% del país, redondeando pues. Sí, 13%. Sí, sí, sí. 104 alcaldías para la alcaldía, 42 consejos, cuatro para gobernación, uno para la asamblea y tres para las juntas de administradoras locales. Habrá que esperar hasta el 27 de julio. ¿Cuántos de esos van a quedar, van a presentar efectivamente sus firmas o cuántos de esos se bajan y nos van a mostrar que lo que tenían era un aval de un partido político? Hoy digamos que, les cuento que estuvimos esta semana en la Comisión de Seguimiento Electoral, que es un espacio de diálogo, donde están todas las autoridades locales, todos los entes de control, van los partidos políticos, estos grupos también, va la misión de observación electoral, inclusive asistió representantes de Migración Colombia y precisamente este era como el tema de debate alrededor de esta propaganda, la desventaja que estaba representando para los partidos de no poder iniciar ese proceso de campaña y también un llamado a la autoridad local para que se ejerza un mayor control, saber esos grupos significativos, de dónde están sacando los recursos, cómo están buscando los recursos, en qué se los están gastando, para tener una mayor transparencia de lo que está sucediendo con esta figura. Se desbordó la figura, lo sabremos después de comerciales que regresemos aquí en Antioquia a la elección. Regresamos hablando del tema de la inscribirse por firmas, que los ciudadanos dejen los partidos de lado y aprovechen la oportunidad de decir, nos reunimos, no dependemos de ellos y vamos de frente con esa independencia. El hecho es que en Antioquia hay muchísimos grupos inscritos, pero hablando de capitales, Medellín empezó con 13 para la alcaldía, pero entiendo que hay ciudades que tienen muchos más grupos para el tema de la alcaldía, Verónica. Sí, por ejemplo, el caso de Bogotá tiene 27 grupos significativos de ciudadanos. Para aspirar a la alcaldía. Para aspirar a la alcaldía, le sigue 14 grupos en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, 14 grupos para la alcaldía, que alcaldía tan ciudadana, tan independiente. Raro, ¿sí? Y Cúcuta, Cartagena y Medellín, que tienen estos 13 grupos significativos de ciudadanos. Hay que ver los réditos de presentarse como independientes y no podemos decir que todos los grupos están abusando de la figura. Claro que no. Hay experiencias aquí en el departamento, en la ciudad. Bueno, la alcaldía actual fue por firmas. Fue por firmas. Sí. Y actualmente hay ciertos movimientos que uno ve que realmente no se han resentido representados en los partidos y que legítimamente hacen uso de esta figura, que tienen todo su derecho y que, bueno, lo que estamos buscando es que sea un poco más transparente, que las entidades de control y las entidades electorales puedan forzar, presionar, que eso sea transparente. Es aprender a manejar la figura, entre comillas, porque está claro, si la mitad de la gente no vota es porque no se siente representada. Y si de los que votan, 70% dice que no les gustan los partidos políticos es porque no se siente representado. Entonces, digamos, es una figura sana. Lo que pasa es que aprender, como todo en Colombia, a no abusar de ella y a que las autoridades encuentren normas más actualizadas para hacer seguimiento a tiempo. Exactamente, tener unas reglas de juego claras donde todos tengamos como los mismos derechos, los mismos deberes, poder transparentar mucho más las cosas, estar más tranquilos con respecto a las candidaturas que se presenten, pero sobre todo decirle a la ciudadanía que tiene un papel preponderante, no solo es inscribir las cédulas, efectivamente salir a votar, tener un voto libre e informado, no comprar ni vender el voto, decirle, rechazar a esas candidaturas que se atreven a ofrecer, comprar el voto, hacerle un seguimiento, conocer los candidatos y las candidatas, cuáles son sus perfiles, sus cualidades, cuáles son sus planes de gobierno, poder tener los elementos suficientes para decir que tenemos una ciudadanía activa, de alta intensidad, que le interese y sabe que esas decisiones van a tener un impacto en su vida diaria. El poder del ciudadano, esa es la idea de este proyecto de Teleantioquia y la elección, y ayudarles a entender que ustedes tienen la decisión, que deben tomar la decisión de apostarle al tema del 27 de octubre con mayor información y con mayor convicción, porque la suerte de la región está en sus manos. Agradezco mucho, Verónica, esta noche de acompañarme en este debut de Teleantioquia y la elección, y esperamos seguir ayudando a fortalecer este proceso democrático. Encantada de estar aquí, muchas gracias por invitarme, además me siento afortunada por estar en el debut, muchas gracias y espero volver. Muchas gracias, Verónica. A ustedes mañana a la misma hora, 11 y media, continuamos con Teleantioquia y la elección, que es la forma de fortalecer su poder como ciudadano. Feliz noche para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!